A los humanos nos pasa, sobre todo en estas culturas como la nuestra, latinoamericana, año 2015, que no le podemos creer a las evidencias y necesitamos una ratificación absolutamente ociosa, innecesaria, pero nos gusta eso. Entonces una persona no tiene ningún síntoma de nada, se levanta todos los días, hace lo que habitualmente hace, se cansa, tiene hambre, en fin, todas las funciones básicas que tiene el animal humano a la que está acostumbrado desde que era chico, pero igual necesita de vez en cuando ir a un médico, vas a hacer un chequeo general, hay que el médico le diga que está sano. No le cansa con todas las sensaciones personales, sino que necesita una ratificación externa de algo. Que, digo, es mucho más falible que las propias sensaciones. Entonces con el pretexto de que uno puede estar gestando algo, con todos los pretextos que ha inventado la medicina preventiva para convertir en clientes, no en pacientes, también a las personas sanas, con todo eso necesita ir a buscar una ratificación a alguien que, bueno, está bien, se gana la vida haciendo eso, y no tiene ningún sentido, pero a su vez como hay mucha gente que necesita que le digan que está vivo, que le digan que está sano a pesar de que se siente bien, entonces lucran con esa actitud, yo qué sé, no sé cómo tipificarla, es rara, es rara. Entonces, me parece que muchas veces nosotros nos enganchamos a tratar de encontrar, digamos, adherentes a nuestra forma de ser. Por ejemplo, si somos católicos queremos convencer y metemos a Cristo por todos lados, si somos comunistas andamos con la hoz y el martillo así, mostrándonos por todos lados, y así con todo, buscando que nuestra existencia y nuestras ideas sean ratificadas, no nos alcanza con que a nosotros nos parezcan bien. No, necesitamos la actividad proselitista, porque parecería ser que si no hay legiones de personas que apoyan lo mismo que apoyamos nosotros, nuestra idea está equivocada. Y si estamos equivocados, capaz que no estamos vivos, porque así como el sano va a consultar a ver si está sano, el que está vivo también puede caer en el mismo escepticismo, y decir, bueno, yo no sé si estoy vivo, porque yo creo que en todo esto, entre otras cosas que estoy vivo, pero ¿será cierto? ¿Estaré vivo de verdad? Entonces, si yo convenzo a mucha gente de mi ideología, incorporo la tranquilidad de decir, bueno, qué suerte, estoy sano, porque, bueno, tengo 90 de glicemia, ¡ay, qué bien! y, bueno, puedo estar desarrollando un cáncer en la uña del pie y me muero en 15 días, pero me muero sano, qué alegría, qué placer. Y con esto es más o menos lo mismo. Entonces ocurre que uno a veces pasa toda una vida tratando de convencer a los demás del propio pensamiento, y resulta que después, allá a las cansadas, se encuentra con un amigo, ¿sabés qué? Recién ahora estoy tratando de entender, y creo que lo estoy logrando, lo que vos me decías hace 20 años. ¿Qué te decía hace 20 años? Esto y esto. Ah, eso te decía. ¿Por qué no me hago? Yo no creo eso hoy en día. Me parece que yo estaba equivocado. No me digas que cambiaste de idea. No, no cambié de idea, pero me parece que cuando tenía menos años, yo estaba, veía las cosas de una manera que no es la misma que... Entonces, a veces, en esa tarea de tratar de convencer a los demás de que nuestro pensamiento es coherente, y que, por lo tanto, cuando pensamos que estamos vivos, que estamos vivos de verdad, porque hay una cantidad de gente que valida nuestra forma de reflexionar, de observar, de analizar, de confirmar, de todo... Si nos confirma, si otras personas adhieren a nuestro pensamiento y nos dicen, ah, qué suerte, qué razón que tenés en esto, uno se cree que está vivo cuando razona que está vivo, que está razonando bien. Y bueno, no, a veces, digo, cuando uno termina de convencer a varias personas, también cambió de idea, porque no tiene mucho sentido esto de convencer a los demás. Está bueno interactuar con distintos puntos de vista, porque es una forma, digamos, de que por ahí alguien dice, ah, pero eso me sirve mejor que mi idea, y va y se la canjea, o simplemente tira la propia y se queda con la nueva idea, porque le sirve más. En ese sentido puede servir, pero no en el sentido de convencer. No, si uno quiere convencer es solo para estar seguro de que está vivo cuando reflexiona que está vivo. Pero en realidad, bueno, esto no es una necesidad. Si lo está diciendo, es porque lo más probable es que esté vivo. Bueno, no sé si estoy vivo, la verdad que no sé. Humor. ¡Gracias! ¡Gracias!